Quiero comentarles que este programa para mí ha sido bastante esperanzador y retador. Enseñarle a diferentes personas de diferentes edades, totalmente desde cero, que no tenían ni idea de programación, cómo programar y ver cómo ellos se esfuerzan, cómo ellos se van motivando cada vez más, es bastante, bastante enriquecedor. Es una oportunidad muy, muy, muy grande que agradezco al Ministerio por permitirla desarrollar y pues obvio esperamos que todo este esfuerzo sirva para bajar un poquito esa brecha de necesidad de programadores que necesitamos en el país.